La drogadicción es el uso de largo plazo y compulsivo de drogas. La persona puede intentar dejar de consumir drogas, pero en varias ocasiones vuelve a consumir a pesar del daño físico, emocional o social. La dependencia de drogas significa que el cuerpo ha comenzado a requerir el fármaco en dosis más altas para tener el mismo efecto y para evitar los síntomas de abstinencia. Existe una solución. No me encuentro bien. No sé qué hacer. Llámenos a nuestra línea gratuita. 1-800-581-4141